Llega momentos a la vida del creyente Cuando tenemos que enfrentar la realidad Nos llegan los momentos de crueldad La desesperación atormenta Creemos estar solos buscando un lado al otro La solución Cualquiera que sea tu problema Aflicción y aún la tristeza Que aflige nuestra alma El refugio está en Cristo Busquémoslo Si venceremos La prueba Por ser Somos hijos de un rey poderoso Dios de Israel Hoy venceremos la prueba Porque cuando a Cristo buscamos Él es Que nos llena Que nos llena de valor Que nos llena de valor y vencer Si venceremos la prueba por ser Somos hijos de un rey poderoso Dios de un rey poderoso Dios de Israel Dios de Israel Dios de Israel En Cristo En Cristo En Cristo Está la esperanza Que nos llena de valor y vencer Y hoy venceremos la prueba por ser Somos hijos de un rey poderoso Dios de Israel Dios de un rey poderoso Y hoy venceremos la prueba por ser Cuando a Cristo Cuando a Cristo buscamos Él es Que nos llena de valor y vencer En Cristo Perdida El nourro En Cristo Y hoy venceremos la prueba por ser Que nos llena de valor, venceremos la prueba por ser Si venceremos el riesgo por ser Si venceremos el riesgo por ser Somos hijos de un rey poderoso, Dios de Israel. Y hoy venceré la prueba porque, cuando a Cristo buscamos el rey, que nos llena de valor y vencer. Y hoy venceré la prueba porque, somos hijos de un rey poderoso, Dios de Israel. Y hoy venceré la prueba porque, cuando a Cristo buscamos el rey, que nos llena de valor y vencer en Cristo.